Hola amigos de Youtube bueno otros vídeos de la WWE hoy hablaré de Edge, Alberto del Charco y de Miz. Comencemos con Edge, ayer retuvo el campeonato de las pollas pesadas con ayuda del campeón de Super Pollas 45 un jugador de Green Bay. Al parecer Walt Disney tendrá a Edge como campeón de las pollas pesadas hasta Ugrestlemania 27 yo es lo que pienso en el momento. Además Edge es uno de los más locos en Walt Disney y entonces tiene un poco de fama desde cuando estaba casado con la vaca Guerrero. Hablemos de Beto del Charco el ganador del Royal Rumble me caga que diga que es su destino ganar todo que Walt Disney le ponga en su camino xd xd xd. Además me cae mal el chiquirácula o sea Ricky Rodríguez. Ahora hablemos de Miz que ha logrado mucho en Walt Disney y como campeón del Walt Disney y Champions League pero ya me canso que entra su novia Alex Riley y también que hable Michael Cole que piensa que la cara de zapo se merece el campeonato de Walt Disney y entonces me carga el payaso con eso. Yo apoyo a Randy Orton y yo soy su fan número uno además pienso que debería ser campeón del Walt Disney y jajaja xd xd xd. Bueno me despido adiós y suscríbanse a mi canal de Youtube. ¡Gracias!